Apenas te alejabas Dios acababa de existir Pasan las semanas No sé cómo sobrevivir Estar sin ti Es esta nada donde me hundo Estar sin ti Es siempre noche en mi mundo No sé si late Este corazón Perro sin dueño Busco un rincón Como el viento la ausencia Ha reavivado tu fuego en mí Me quedo sin defensa Nada importaría sin ti Estoy sin ti ¿Qué triste está sin ti? Murió mi sueño de evasión ¿Qué triste está sin ti? Estoy sin ti Es una angustia Es una angustia Una llaga viva ¿Qué triste está sin ti? Es mi barco a la derriba La tierra que no aparece ¿Qué triste está sin ti? Estar sin ti Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Me falta todo Tú me faltas tú Estar sin ti Tú mi aire puro Mi pan, mi agua Mi vida, mi alma Y mucho más Tú me faltas tú Estar sin ti Estar sin ti Es esta gana de morir Y de nacer en el gran día Condenada Nos separará